Primero queremos ver, o vamos a ver, por qué son importantes los humedales. Los humedales proveen una serie de beneficios a las comunidades, también conocidas como servicios ecosistémicos. Existen cinco tipos de servicios ecosistémicos en términos generales, los que son de abastecimiento, regulación, soporte, también servicios culturales, los cuales también se dividen en muchos otros. Por ejemplo, en servicios culturales, los humedales muchas veces son sitios ligados a la recreación, al turismo, al ecoturismo, o bien a pueblos originarios, por ejemplo. En los servicios de abastecimiento, los humedales pueden servir para la cría de peces, por ejemplo, o pueden ser fuente de materias primas, recursos genéticos, muy importante el abastecimiento de agua, los humedales son verdaderas esponjas que absorban y purifican agua, etc. Pero también hay servicios de regulación, por ejemplo, la acumulación y el secuestro de carbono, es decir, la acumulación de materia orgánica, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. La regulación de los flujos de agua, cuando llueve, crecen los ríos, aumentan los caudales, los humedales son capaces de absorber este flujo. No solamente el flujo de los ríos y las lluvias, sino también, por ejemplo, las marejadas, en el caso de los humedales costeros, por lo que también nos ayudan a mitigar el efecto de distintos riesgos de tipo natural. En este caso, nos proveen protección costera a aquellos que están ubicados en los desembocadores de río. Y así, en general, podemos ver que los humedales nos otorgan una serie de beneficios para las comunidades aledañas, ¿cierto? Y para otras que quizás no están cerca de los humedales, pero que igual toman parte de esos beneficios, como por ejemplo, la purificación y la acumulación de agua fresca. En este caso, vemos un ejemplo concreto de servicios ecosistémicos que han sido identificados para los humedales de la isla de Chiloé. Aquí hay varios, por ejemplo, uno de ellos es esta condición de esponja que les comentaba anteriormente, ¿no? En donde, a través de su estructura, de la vegetación y de sus suelos, permite acumular una gran cantidad de agua, y a través también de procesos biológicos ligados a sus plantas, purifican a su vez esta agua. En muchos casos, también forman un patrimonio paisajístico y cultural ligado al territorio y a las comunidades que allí habitan. Esto también está conectado al potencial económico, por ejemplo, de actividades turísticas y recreativas, como la pesca, el senderismo, etc. También, bueno, les comentaba esta situación de esponja que trae aparejado esta condición de filtro, ¿no? Que nos filtra los contaminantes que puedan provenir de distintos centros urbanos, por ejemplo. Y algo muy importante que hacen que los humedales, más allá de todos estos beneficios, tengan valor en sí mismos, es que son fuente de biodiversidad, ¿no? Los humedales habitan una serie de elementos bióticos, plantas y animales, muchas veces nativos o endémicos, es decir, que son propios de ese lugar y que no existen en ninguna otra parte. Por lo tanto, son un sistema importante que poseen un valor en cuanto nos permiten proteger ese patrimonio genético de biodiversidad. Por ejemplo, las turberas son un tipo de humedal que es muy interesante respecto o desde el punto de vista de su servicio ecosistémico. Las turberas son humedales que están casi siempre saturados de agua y que progresivamente acumulan una gran cantidad de materia orgánica. En Chile, en general, estos están asociados a cuencas lacustres de origen glacial. Es decir, luego de la última glaciación, cuando se retiraron y se derritieron los hielos alrededor de 13.000 años atrás, producto del aumento de las temperaturas, el retroceso de estos hielos dejó al descubierto una serie de depresiones, ¿no? Causadas también por el peso de estas mismas masas de hielo y que eventualmente se fueron llenando con agua y formaron una serie de lagos y lagunas que es un paisaje muy típico de la zona sur y de la Patagonia de nuestro país. Eventualmente, con el tiempo, estas depresiones comienzan a llenarse de materia orgánica, principalmente, ¿por qué? Porque tienen un drenaje que es bastante restringido, no tienen mucho movimiento de agua, ¿no? Entonces, en el diagrama de la izquierda, vemos cómo la materia orgánica comienza a acumularse progresivamente, desde que es una laguna o un lago, ¿cierto? Y primero hay una capa de sedimentos, luego una turba negra, ¿cierto?, materia orgánica, y generalmente una turba rubia, y obviamente el espejo de agua, o el agua que originalmente era mucho más grande en términos de área, se comienza a reducir, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, las turberas, también conocidas como pitlands a nivel mundial, almacenan el 30% del carbono global. Es decir, son capaces de acumular una gran cantidad de CO2. Pero no solo eso, sino que también son capaces de capturar más de lo que emiten, por lo tanto son sumideros, es decir, capturan una gran cantidad de CO2 atmosférico, ¿no? Según el Ministerio de Medio Ambiente y la CONAP, Chile posee cerca de 3 millones de hectáreas de turbera, lo que representa un 4% de la superficie del país, y principalmente están localizadas desde la región de los ríos al sur hasta la Patagonia. Y siguiendo con el ejemplo, vemos en el diagrama de la derecha, otro tipo de turbera, que es más que nada de origen antrópico, ¿no? Que se forman en suelos que son de origen también glacial, o fluido glacial, que son bastante delgados, con una capa de ripio abajo, y que producto de la tala o la quema, comienzan a saturarse y eventualmente a llenarse con materia orgánica, y están dominadas por un género de muco llamado sphagnum. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en el diagrama, cómo tenemos esta capa, cierto sustrato mineral, luego tenemos un sustrato llamado fierrillo, que son óxidos de distintos metales, que generan una suerte como de capa impermeable, y luego una capa no tan gruesa de suelo orgánico que está anegado, ¿no? Y eventualmente una capa menor de sphagnum y turba rubia, ¿no? Entonces podemos ver cómo este ecosistema en su momento era un bosque, quizás un bosque anegado, o con cierto contenido de agua en su suelo, y luego por procesos de tala o quema, muy ligado, cierto, a actividades humanas, actividades antrópicas, comienza esta turbera a generarse, ¿no? Entonces lo importante de las turberas es que son un humeal que, dado los tiempos, proveen un servicio que es clave para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Que es el secuestro de carbono y con ello la mitigación del calentamiento global, que es uno de los efectos del cambio climático. Bueno, y llegamos a esta idea de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los humedales, al proveer una serie de servicios y beneficios a las comunidades, son una vía efectiva para lograr un desarrollo sustentable. Y esto ha sido reconocido, por ejemplo, por las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también llamados ODS, ¿no? Los ODS son una serie de metas con indicadores, son 17, que son una hoja de ruta para poder alcanzar el desarrollo sostenible al año 2030. La mayoría de la comunidad internacional, formada por distintos países, se ha adquirido a esta agenda, y los ODS en particular, y hay distintas formas de poder alcanzar estas metas, ¿no? Y la protección y conservación de humedales es una de ellas. Por ejemplo, vamos viendo acá, en el diagrama de la izquierda, en el número 2, una de las ODS ligadas a la reducción del hambre. Por ejemplo, vemos que en Asia hay una gran cantidad de arrozales, ¿no? Que son zonas húmedas anegadas. Por lo tanto, estos son humedales que son la principal fuente de alimento para casi la mitad del planeta, 3.500 millones de personas. Pero también son importantes para la salud y el bienestar, ¿no? Hay una gran cantidad de flujo turístico, a humedales, de importancia internacional, por ejemplo. También, como hablábamos recién, en el punto 6, nos permiten tener agua limpia, ¿no? El consumo de agua, en general, en el mundo, se obtiene directa o indirectamente de los humedales. Luego, en el objetivo 11, ligado a ciudades y comunidades sostenibles, principalmente en ciudades, vemos que los humedales tienen una función muy importante para lograr ciudades que sean resilientes, por ejemplo, a los efectos del cambio climático. Mencionábamos que son capaces de atenuar las inundaciones, por ejemplo, y con esto disminuir el riesgo para las personas. Pero también, en el caso de Chile, parecen ser importantes porque constituyen un espacio notable, un área verde, que puede ser un espacio público, y sabemos que hay un gran déficit de áreas verdes en nuestra ciudad. También, como mencionábamos recién, las turberas nos ayudan a secuestrar carbonos, son sumideros, por lo tanto, nos permiten avanzar en aspectos de combatir el cambio climático, que sería el punto 13. También hay otros, como el punto 14, donde los humedales son muy importantes para la vida de los océanos, principalmente los humedales costeros y marinos. Y otro aspecto importante es que son clave para la conservación de la biodiversidad mundial. El 40% de las especies del mundo viven y se reproducen en humedales. Haciendo un zoom a esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos ver algunos casos particulares y quizás asociarlos a nuestra realidad en Chile. Veamos aquellos que están en color amarillo ligados al objetivo de desarrollo sostenible 11, que se denomina ciudades y comunidades sostenibles. El primero, ya lo habíamos mencionado, que es la reducción de desastres naturales. Tienen la capacidad de mitigar el impacto de las inundaciones, ya sea pluviales, es decir, por lluvias, fluviales, cuando los ríos se rebalsan, por ejemplo, y aquellas que son de origen costero, ya que disipan la energía del agua. También son importantes para la eficiencia en el uso de recursos. Los humedales absorben una gran cantidad de agua, la infiltran lentamente a los acuíferos y la hacen disponible para las poblaciones urbanas, por ejemplo. Y también, como mencionamos anteriormente en la diapositiva anterior, son una tremenda oportunidad para solventar o cerrar la brecha de espacios públicos o de espacios públicos verdes que existen en el país. Según el CIEDU, que es un centro de investigación ligado a temáticas urbanas, el 51% de las comunas poseen menos de 5 metros cuadrados de áreas verdes públicas por habitante. Y solamente el 15% de estas comunas en Chile cumple con el estándar mundial que es cerca de 10 metros cuadrados por habitante. Veamos otros tipos de interacciones entre ODS y humedales. Por ejemplo, el que está acá en azul, el número 14, que está ligado a la vía submarina, los humedales costeles y marinos nos permiten avanzar en la protección de las áreas marinas. Es importante ya que este tipo de humedales en particular, aquellos ubicados en la zona de costa, han disminuido sostenidamente a nivel mundial y representan solamente el 7% de los humedales a nivel global. Vemos otro tipo de interacciones, por ejemplo, la protección de biodiversidad y ecosistemas acuáticos. Como mencionábamos, el 40% de las especies de animales y plantas viven o se encuentran en los humedales. Y quizá uno de los más importantes es lo que ya en este punto deberían saber, es que los humedales son importantes para el abastecimiento de agua. Recordemos que en Chile, por ejemplo, en la zona central hay una sequía que todavía sigue se ha extendido por cerca de casi 11 años o una mega sequía que ha sido extendida en el tiempo y ha disminuido las fuentes de agua, han disminuido los caudales de los ríos, ha disminuido el espesor de la nieve y las montañas, han disminuido las precipitaciones en términos generales. Y lo importante acá es saber que los distintos tipos de humedales, por ejemplo, las vegas altoandinas en la arboriguera, son sistemas que su existencia permite que esa agua se absorba sin filtro y llegue a los acuíferos y eventualmente esté disponible para las poblaciones urbanas. El caso de Santiago es paradigmático, 7 millones de personas viven ahí, por lo tanto, la protección de esos humedales puede ser clave para la viabilidad futura de esa gran ciudad. Un caso internacional que quería mencionar y que es bastante interesante también corresponde a los humedales del este de Calcuta, es un gran sistema de humedales que es alimentado de hecho por aguas servidas provenientes de la ciudad. Y las distintas personas que ahí viven por medio de una serie de piscinas y a través de procesos naturales y biológicos, estos humedales logran tratar cerca del 53% de las aguas servidas de la ciudad. Lo que es muy interesante porque supera inclusive la capacidad de tratamiento de la infraestructura que ellos tienen, que es una planta de tratamiento. Por un lado, los humedales pueden tratar cerca de 1.400 millones de litros al día versus la planta de tratamiento que solamente puede tratar 173 millones. Entonces, hay una gran diferencia de casi 10 veces más lo que estos humedales pueden tratar. Entonces, en este caso, los humedales funcionan como una infraestructura verde, urbana, que ayuda a la ciudad a poder realizar ciertas funciones que son clave desde el punto de vista sanitario. No solo eso, estos humedales también son utilizados por piscicultores para generar más de 13.000 toneladas de pescado al año y con esto también hay una serie de empleos directos, cerca de 8.000 y también empleos indirectos, cerca de 100.000 personas están ligadas a este sistema humedal. En este caso, vemos que ya el valor o el beneficio del servicio ecosistémico del humedal comienza a acercarse mucho más a funciones ligadas a la infraestructura y que son muy necesarias para el correcto funcionamiento de la ciudad. Y es así como llegamos a esta definición de los humedales también como soluciones basadas en la naturaleza o bien como infraestructura verde. Este concepto es una aproximación no tradicional a la provisión de funciones de infraestructura y lo hacen utilizando procesos y elementos biológicos. Y los humedales forman parte de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, se están restaurando y construyendo humedales para la protección costera, para la recarga de los acuíferos, para el tratamiento de las aguas servidas como veíamos en el caso anterior. Y lo interesante también es que las distintas bancas de inversión para el desarrollo o por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial están utilizando esta aproximación para poder cerrar las brechas de infraestructura que existen en el mundo en desarrollo. Aquí podemos ver una asociación directa por ejemplo entre dos tipos de humedales los humedales costeros por ejemplo como vestuarios incluso playas y también los ríos o humedales más de tipo continental como pequeñas lagunas o sistemas palustres. Por ejemplo los humedales costeros y son cosas que ya hemos visto en las presentaciones anteriores nos permiten manejar las cotentías y nos permiten mitigar o atenuar las inundaciones reducen el riesgo humano por ese mismo efecto y también reducen el riesgo a la infraestructura en el caso de las inundaciones costeras por ejemplo. También nos ayudan a secuestrar carbono como habíamos mencionado y son una fuente de biodiversidad y lo mismo pasa con los otros sistemas de humedales y lo mismo que a secuestrar